El actor Leonardo García, hijo del fallecido Andrés García, realizó una marcha en Ciudad de México y cerró calle para protestar por el desalojo de su departamento. Además, interpondrá una demanda contra la inmobiliaria y el silencio que hubo por parte de su abogado. La semana pasada, Leonardo García fue desalojado de su departamento, lo que le pareció algo injusto. Por eso a través de sus redes sociales convocó a sus seguidores a apoyarlo en una marcha, este lunes. La marcha de Leonardo García tuvo efecto este lunes 11 de diciembre en Tenison 158, Alcaldía Miguel Hidalgo, para protestar por el desalojo de su departamento que ocurrió el pasado lunes, 4 de diciembre. Varios medios de comunicación acudieron a dar cobertura a la marcha que convocó Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García, y acudieron alrededor de 500 personas, menciona imagen televisión. Un golpe bastante duro, dice Leonardo García respecto al desalojo de su departamento. Amigos y seguidores, por su parte, en dicha marcha le expresaron su apoyo, Leonardo no está solo, dicen. Respecto al desalojo de su departamento, Leonardo García dice que trató de hacer las cosas civilizadamente y no obtuvo respuesta favorable, lo cual lamenta. Creo que esto se pudo haber arreglado, nosotros quisimos que nos descontaran lo que se debía, ya que cuando se estaba desmoronando el techo, el estacionamiento se llenaba de agua hasta la parte media de los coches, dijo Leonardo García.